Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo producto del canal. En esta ocasión os vamos a mostrar unas aletas el modelo en cuestión es el modelo Mares Avanti Pure y bueno se trata de unas aletas de la casa Mares de aproximadamente un kilo un kilo y medio de peso aquí podéis ver cómo es la parte de la planta de la aleta con diferentes tipos de canales para que sea mucho más hidrodinámica con un nervio que está dentado no sé cuál es la función específica aquí la verdad aquí lo podéis ver mejor pero bueno es un refuerzo que tiene dentado no es todo el todo el nervio grueso y la particularidad que tiene es en la zona del talón porque son de talón abierto pues tiene una forma de cierre a base de unas gomas elásticas tiene esta pieza plástica bastante de goma bastante dura pero es maleable y unas gomas elásticas que van por unos canales que lo que permiten es pues tensar y destensar para meter nuestro nuestro pie en teoría se pueden usar con el pie descalzo incluso aunque sabemos que para bucear por lo ideal es llevar un un botín con suela pero se podrían usar con el pie descalzo al menos eso es lo que pone en su recomendación de la página web de Mares o con algún escarpín finito también se podrían usar tienen una pala de una longitud de entre 27 y 34 centímetros aproximadamente dependiendo de el tamaño de la aleta si son xs o si son xl y bueno además pues están compuestas por un bimaterial tanto la parte esta que es más azulada lila gris como la parte negra y las correas pues al ser elásticas pues bueno permiten un confort máximo vale pero bueno ya os digo es no nunca he tenido unas aletas así con goma pero bueno es probarlas el modelo en cuestión ya os digo tiene un precio aproximado de unos 75 euros de precio de venta al público recomendado que no son excesivamente caras pero tampoco tienen nada muy específico tienen una flexibilidad una flexibilidad un poquito media vale puesto que estos dos nervios hacen que sea bastante rígida y el nervio que tiene en la parte plantar aquí en esta parte plantar pues también es bastante rígido por lo tanto no permite que se flexione por lo tanto tendrá una potencia media la parte de central pues sí como tiene la parte está del otro material más más blandito más flexible pues sí que hace que sea mucho más flexible la parte de la pala y nada más simplemente comentaros que bueno es otro modelo que tenemos a nuestra disposición y que podemos usar